Sí, y aparte nosotros veníamos ya desde el cuarto partido, tuvimos un viaje bastante pesado desde Ciudad Juárez, llegamos a medianoche, empezamos un poquito lentos, pero lo fuimos ajustando y componiendo durante el partido y primero que nada quiero agradecer al señor gobernador por haber traído este gran evento a Puebla, que tanto le hacía falta, también al secretario, al Arqui, agradecerle muchísimo. Omar, prácticamente de menos a más, ¿cómo has visto el desenvolvimiento de tu equipo ya en cuatro juegos disputados? Muy bien, seguimos creciendo, hoy totalmente otro estilo de juego, sabemos cómo fue Argentina, pero muy bien, te digo, lo mejor que saco de este juego es que los muchachos ya traen ese hábito de ganar, sabemos ganar los juegos en la chiquita y eso es importantísimo en estos momentos. La afición también ha crecido, ha despertado, con los juegos de esta gira, con la miniatura en casa. Sí, la verdad que es increíble, agradecerle a toda la gran afición de Puebla y de todos los alrededores, lleno otra vez y la verdad que es el sexto jugador, no, es el cuarto partido, 4-0, empezamos la preparación y siempre es importante empezar así. ¿Cuál es lo que esperaba en el próximo mes, claro, en la Ciudad de México? No, igual, va a ser un juego bastante apretado, pero vamos con todo, no es de otra despedida, vamos a tener dos días en el medio, donde se van a poder recuperar bastante los muchachos y estamos listos ya para la despedida. Oye Omar, ¿cómo sentiste la intensidad? Porque obviamente en vender a Argentina siempre son partidos, así como sentiste la intensidad de tus jugadores para enfrentar este tipo de rivales. Muy bien, comenzamos un poquito flat, veníamos de ese cuarto partido, un viaje larguísimo a Ciudad Juárez, tuvimos problemas con el avión, se retrasó la carretera, llegamos a medianoche, pero tío, en el segundo cuarto despertamos, sacamos el viaje y ahí es que empezó a jugar el equipo y sabíamos no lo que fue Argentina, Argentina no tiene ni equipo A ni equipo B, tiene una gran cantera, una gran calidad de jugadores y lo demostraron el día de hoy. Y la gente está disponible aquí esperanz de la gente ya en la capital.